La primera lectura de hoy está tomada del capítulo tercero de San Juan y es la continuación de la conversación entre Jesucristo y Nicodemo. El énfasis en las palabras de Cristo dentro del pasaje de hoy está en la palabra cielo. De hecho la primera frase que escuchamos es El que viene de lo alto está por encima de todos. Luego Cristo nos dice en el mismo pasaje que Él ha recibido del Padre todo lo que nos dice y luego nos cuenta que esa palabra es rechazada por muchos pero que también hay algunos que aceptan esa palabra y esos dan testimonio de la veracidad de Dios. Este lenguaje tan elevado, este lenguaje tan místico puede producir en nosotros un poco de desconcierto o tal vez puede dejarnos con una sensación de pregunta ¿Cómo puedo aplicar eso? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Quizás por esta perplejidad algunos predicadores han optado por omitir casi completamente lo que tiene que ver con el cielo De modo que parece más cómodo predicar un cristianismo cuya misión sería únicamente mejorar la tierra Es decir, un cristianismo que consiste exclusivamente exclusivamente en mejorar las condiciones de vida especialmente de los más pobres Entonces vamos a ocuparnos de los que no tienen techo vamos a ocuparnos de los que sufren injusticia vamos a ocuparnos de los refugiados vamos a atender a los enfermos vamos a tener particular compasión con los que están en las cárceles vamos a ser misericordiosos con los no nacidos y también con los que están en la fase final de su vida Podríamos decir que este es un cristianismo reducido a las obras de misericordia corporales Ese cristianismo tiene un gran atractivo por muchas razones porque es muy concreto y sobre todo porque es un cristianismo que fácilmente se puede presentar en sociedad por lo menos se puede presentar en la sociedad que nosotros conocemos hoy Habiendo tanta incredulidad en el mundo actual resulta relativamente sencillo vender entre comillas ese cristianismo que se justifica por los bienes que alcanza para unos sectores de la población A mí no se me olvida que cuando el ateo Fidel Castro subió al poder en Cuba inmediatamente o en muy poco tiempo sacó de la isla a los misioneros que estaban ahí predicando pero dejó en cambio a aquellas comunidades religiosas que le ayudaban a resolver problemas sociales incómodos, aburridos para el régimen por ejemplo atender a los ancianos desamparados Y así como Fidel Castro en Cuba así también la sociedad actual quiere una iglesia que simplemente le ayude a resolver algunos problemas sociales Es entonces una gran tentación para nosotros como creyentes tomar esa postura la postura de un cristianismo que se limita a las obras de misericordia corporales un cristianismo que no hace alusión ni al cielo ni al infierno un cristianismo que deja en suspenso todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural más bien en cambio este es un cristianismo que hace énfasis en los resultados de gestión humana y de gestión social Esa manera de pensar repito encuentra muy fácil aceptación en nuestro tiempo Pero ¿qué hacemos con pasajes como los de hoy? ¿Qué hacemos con la oración de Jesús? Que a pesar de todos los intentos de deformarla lo que dice es Padre nuestro del cielo o Padre nuestro que estás en el cielo ¿Sería que cuando Cristo hablaba de esa manera nos estaba alejando a Papá Dios? ¿O sería que Cristo no tenía suficiente pedagogía o catequesis para saber que la gente lo que quiere es un Dios cercano o cercanísimo? ¿Por qué Cristo nos enseña esa oración que habla del cielo y por qué dice Padre nuestro del cielo cuando parece que todos los problemas están en esta tierra? Pues es que la razón es que hablar del cielo no significa oponerse a los bienes de esta tierra Muy al contrario los bienes que la iglesia realiza en esta tierra por ejemplo en términos de promoción humana atención a los refugiados búsqueda de mejores condiciones de vida mejor nivel en la educación para gran multitud de personas todas esas obras que podemos llamar obras de promoción humana son fundamentalmente el signo que da la iglesia del amor que le mueve amor que sin embargo trasciende los límites de lo puramente visible el año de mi ordenación sacerdotal se celebró la conferencia del episcopado latinoamericano y del caribe en la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana y el lema bien escogido para esa conferencia era promoción humana nueva evangelización cultura cristiana esas tres realidades por voluntad del Papa San Juan Pablo II van unidas la promoción humana es decir todo esto del servicio a los necesitados la nueva evangelización que es la proclamación clara de Jesucristo como Señor no solo en esta tierra sino más allá del umbral de la muerte y la cultura cristiana como ambiente natural en el cual es posible comprender que la iglesia ciertamente hace cosas buenas para esta tierra pero el motivo por el que hace esas cosas buenas para esta tierra va más allá de esta tierra y el mensaje que acompaña las obras buenas de misericordia corporal trasciende completamente lo que digamos de esta tierra ese es el sentido de la verdadera evangelización evangelización que va más allá de simplemente mejorarle la vida a la gente en esta tierra porque la abre a una esperanza que trasciende los siglos y que alcanza la realidad bendita de nuestro Padre del Cielo que va a la palabra